cumple 400 años, las ropas de las imágenes también van a ser nuevas, vamos a intentar que estén para el triduo, pero tú sabes que es complicado, si no es para el triduo, si no es para el triduo será para la profesión para la magna, saldrán todos nuevos, inclusive como te he comentado, queremos que la magdalena lleve su pelo, que es lo que ha llevado toda la vida, toda la vida, porque la pobre mía está un poco deteriorada, no solo deteriorada sino que está un poco, como no hay forma de vestirla y está de espalda, entonces tú le pones un manto, la intentas de adecentar lo mejor posible evidentemente, pero tú no ves nada, para verla tienes que pasarte al otro lado del trono y la gente normalmente lo que lo ve es de venir, nunca lo ve de pasar por detrás, entonces con el pelo puede llamar más la atención, porque tenemos el Cristo, pero también tenemos San Juan a la Dolorosa y a la Magdalena, que evidentemente hay que realzarlas y potenciarlas exactamente igual que el otro, efectivamente, y para el pueblo de San Roque ya digo que aquí estamos para lo que necesiten, igual que cuando nosotros hemos necesitado de ellos, lo hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.